En el sagrado playstation 3, el raro albino ¿Ves? Es original, tiene mi cara Hay que prender la tele Hay que hacer tutoriales para prender la tele A su madre, como se tarda Bien, en la cuenta japonesa Los juegos, Diablo 3 ¿Tiene o no tiene? Ah, si tiene ¿Qué dice, güey? Mira, 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 güey, mira, inglés Y no que esas pendejadas de ahí, tómales video Caja inglés, disco español de mierda Pero ahí, güey, no mames Solo por eso no pediría el reembolso Porque pedí en edición especial y me trajeron esta chingada Una de cajita normal Y la que pedí fue, aparte de dejar la cabúsculina ¿Ituía? ah y y y y Bueno, ni dicen, güey, ve, a ver, ven, graba aquí esta mierda, ven, cabrón, graba, pedí diablo en la inglés, bueno, sí está en inglés, chinga, no traigo imágenes de cómo se ve, pero aquí un cabrón, imágenes de cómo se ve la edición, ve, yo creí que era esta maldita edición, cajita de cartón de esas de Yu-Gi-Oh, ve, y llegó esto, qué pedo, ahí dice 287, sí, bueno, ya, ya está, a ver, ponemos el juego, procedemos a poner el juego, que quiere salir en el video, sí, pues, está malo, está malo, está malo, está mal chichis de chismosa, a ver, no manches, en tu cámara sí se ve, sí, ya está, ya está, ya está, y ahorita se me va a impedir, oh, demonio, es al fin en inglés, después de haberlo comprado cinco veces, ah, mira, ni siquiera me pidió, directo se puso, ya nada más me falta conseguir el chingado del ese, del casco y no sé qué vergas más, ese era el save que saqué, mí, 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 mí está en español, lo bueno, no, que comparte, Gracias. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Diez al juego! ¡Diez al juego! ¡Diez al juego! ¡Para! ¡Falla peor que escopeta de feria, cabrón! ¡Mira! 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 Eso es lo que no me gustaba de este. ¡Hasta el Reaper of Souls! Ya corrigieron como que ese errorcito de que se dispara para donde caiga el pinche mono. ¿Qué? ¿Te vas a grabar todo el acto? No, cállate pendejo. Aquí el único que comenta soy yo. Y grabe bien la pantalla. Que se vea la pantalla nomás. El día de hoy... ¿Qué? Sí, 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 sí. I've never seen anyone fight like that. Guards, open the gates. Find Lea at the Sorted Carved Inn. Noies, noies, noies. Noies, y noies y noies. Noies, noies. Y ya trae los regalitos de Blizzard, nada más me faltan las chingadas alas. Esto es lo malo que en Xbox no te los dan, pinches Xboxers de mierda. Ah chingadas no me la van tus amigos. Y aquí para verse todo mamalón, la sala, la madre que no se ve, ay wey, ay wey, pinche y hasta me dan logros, o los regalitos. Ya, mira, mira Blizzard, cogeme hasta que me sangre el culo. Ah, no, estos son de Xbox, es que le voy a dejar la etiqueta para saber que está en inglés para rápido, es que 3 en español, 381, este es el único que sí está en español y el es el mismo infernal, y estos dos que me transearon, inglés y el puto disco en español, vale madres. Ripper of Souls, allí, y lo tengo digital, no lo muestro porque me da hueva, Diablo, Infernal Helm, ay wey, Helmo Infernal, ay wey, por alguna puta razón Xbox de mierda no da interconexión entre dos Xbox porque ha de ser español e inglés, vale verga su puta, ¿cómo se llama? Mmm, System Link, su puto System Link de mierda. y, ah, nueve, bueno vale ya no porque lo abrí, jajajaja, ay wey, ah, let's play... ah, jajaja ijajaja tiene DLC tengo el DLC ¡tantas pinches ediciones y no tengo el DLC? De este tampoco Por alguna razón mi Playstation Es una vasca No te venden los DLC Como en Xbox Que lo puedes comprar aparte Y aquí si tengo todo Todo Todos los DLC Todo, todo, todo De todos los juegos Starcraft, bueno el otro no lo tengo Físico Oh, 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 oh Espérate wey, espérate Blizzard Cógeme más fuerte También lo tengo Para Play 4 y se me había olvidado Listo Me encanta un chino Neto Es el primer juego y el único que tengo De Playstation 3 Con todos los logros En PC No, no tengo todos Pero me encanta No me gustó que hayan cambiado Destreza o Dexterity A que te doy defensa Hicieron Que el Kozima El Monje Y el Demon Hunter Fueran lo mismo que un Battle La única diferencia Fue que unos disparaban de lejos Y eh Aburrido Las mejores ediciones Que recomiendo son Los de Playstation 3 Esta no Esta cubre Ya si quieres Quita Esta La única diferencia Donde Que el Kozima Las mejores ediciones Otra Y la única diferencia De que otro Que el Kozima Que el Kozima Ha creado Gracias. 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 Gracias.